Hola, ¿qué tal? Hoy primera etapa del Giro Italia 2022, una etapa con final en un alto, un porcentaje que va a decidir lo que es la etapa, una etapa entre Budapest y Visegrat, de 195 kilómetros. A falta de 34 para la línea de meta hay dos escapados, se trata de Matías Vais y Filippo Tagliani, que tienen una ventaja de 1'17 sobre el pelotón, ya aquí en Imágenes en Carrera. Ahora, vemos aquí a los fugados, 26 para la línea de meta, el pelotón al fondo, 21 segundos le separan, se van a mantener estos corredores, 24 para la línea de meta, mantienen, 27 segundos, 14 para la línea de meta, 11 segundos, el pelotón ya se les va a echar encima, los van a neutralizar, ya. 12 para la línea de meta, ya están neutralizados, el pelotón que coge ritmo, empiezan los hombres que quieren ganar la etapa, aquí vemos a los lotos tirando, ya en la ascensión a la dificultad del día, Visegrat, con una longitud de 5,6 kilómetros, pendiente media del 4,2 y máxima del 8. 5 para la línea de meta, aquí vemos la cola, la parte de atrás del pelotón principal, 4 para la línea de meta, el primero que lo intenta, salta, se trata de Nyssen de la G2R. Ahí vemos, 3 para la línea de meta, una imagen de la parte trasera del pelotón. Por detrás, un corredor del Bora, que se acerca a cabeza de carrera, lo va a sobrepasar, se trata de Leonard Kamna, Bora Hansgrove. 2 kilómetros para la línea de meta, el pelotón que no le va a consentir que se distancie, mañana ya por él, último kilómetro. El pelotón ya enfilado ahí, cogiendo al corredor destacado, los UAE. Ahí vemos cómo le sobrepasan. Vemos también a Pello Bilbao, tercera posición. Ya en los últimos metros, vemos ahí al UAE, Pello Bilbao, y Grimay, Van Der Poel, Ewan. Ewan que se cae y va a ser Van Der Poel el que se va a llevar esta primera etapa del Giro de Italia, en segunda posición, Grimay, y una repetición. Ahí vemos, Grimay en primera posición, Van Der Poel segundo, tercero Ewan. Ewan que hace, parece el afilador y se va a ir al suelo. Ahí vemos, y Van Der Poel que vence en la etapa. Repetición nuevamente. Ahí vemos, Van Der Poel. Y esta es la clasificación de la etapa del día de hoy, con Matthew Van Der Poel en primera posición. Con el mismo tiempo, el segundo, Grimay. Tercero, Pello Bilbao. Cuarto, Nielsen. Quinto, Kelderman. Sexto, Carapaz. Séptimo, Molema. Octavo, Ulissi. A cuatro segundos, entra Vendrame y Jensen. Y la general, que va a quedar encabezada por Matthew Van Der Poel como primera maglia rosa de este Giro. Segundo, Grimay a cuatro segundos. Pello Bilbao, tercero, a seis segundos. Cor, Magnus Cor, a diez segundos. Dando tiempo a Kelderman, Carapaz, Molema y Ulissi. Vendrame a catorce segundos. Dando tiempo a Jensen, Narvaez, Conti, Albanese y Almeida. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y se suscriban a este canal. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.